Bueno, faltan pocos días para las fiestas y desde el gobierno lanzaron la canasta navideña con Precios Cuidados, por eso te vamos a ir contando algunos detalles de algunos valores. Hay 15 productos nuevos, te vamos a ir mostrando en la pantalla los valores de los Precios Cuidados. Mirá, arrancamos con el turrón a 16 pesos, esto es parte de Precios Cuidados, canasta navideña, por supuesto que hay otros productos con precios mucho más altos. La garrapeñada a 17 pesos, la podés encontrar en los supermercados, todos los supermercados, también los chinos están incluidos. El budín 30 pesos en esta canasta navideña, son algunos de los productos que incluyó el gobierno. Y el pan dulce 75 pesos es el valor de Precios Cuidados. Postre de maní, 69 pesos. ¡Epa! Sí, 69 pesos. Carísimo. Y 99 pesos la botella de champagne. Sí, vamos a hablar con Blanco Muño, que es el director justamente de Defensa del Consumidor, del gobierno. En este caso, Blanco Muño, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buen día. Hola, ¿qué tal, Frank? Un gusto saludarlo. ¿Cómo anda? Igualmente. Bueno, en total, ¿qué cantidad de productos tiene la canasta navideña, además de estos 15? Mire, este año en la renovación de Precios Cuidados se han incorporado 15 productos que no funcionan como canasta. Esto significa que el consumidor no tiene que comprarlos todos juntos, sino que se ofrecen individualmente. A diferencia de otros años, o en algunas otras regiones del país, que las autoridades de Defensa del Consumidor han trabajado en armado de canastas. Nosotros, desde la Secretaría de Comercio Interior, hemos definido para dejarle libertad de elección al consumidor que sean ofrecidos dentro del programa, pero individualmente. No es que te están obligados a comprar los 15 productos. Claro. Ahora, estamos viendo en esta canasta, vosotros recién poníamos budín, turrón, digamos, parte de la canasta navideña. Ahora, lo que, digamos, se cena, por ejemplo, ¿hay productos? No sé, puede ser pescado, carnes, pollos. Bueno, en el programa están incluidos dos cortes de carne. Fundamentalmente, creo que la mejor opción es la oferta de pollo. La mejor opción de precio, dice. De precio, sí, me parece que es lo mejor y lo más afín para la mesa de Navidad. Después, el resto del programa se completa con productos saludables y, bueno, ya estamos en 604 productos, con lo cual el consumidor tiene, en la medida que el surtido por formato de cada punto de venta lo permita, armar su mesa navideña, ¿verdad? ¿Usted tiene estimado cuánto aumentaron los precios de la canasta navideña o de estos productos en comparación con el año pasado? Mire, el año pasado se hizo a nivel de canasta, no integraron el programa Precios Cuidados, con lo cual no tenemos esa referencia para este año.